«Señora, ¿le gustaría tener un bebé?» Estas palabras, dichas por un niño sucio de siete años de edad, vestido con unos harapos de mendigo, le sonaron a Elisa como un disparo. La mujer se quedó inmóvil por la sorpresa y se fijó en el niño. Tenía ojos grises, que miraban con una seriedad propia de un adulto, y parecía reflejar el dolor de toda la gente desamparada y solitaria, abandonada a merced del destino. En sus brazos, el niño tenía un bebé envuelto en una manta sucia y desteñida. El pequeño no paraba de llorar, y el mayor intentaba mecerlo torpemente, diciéndole al mismo tiempo, «Rodri, ten paciencia. Ahora ya buscamos algo que se te pueda dar de comer». Elisa miró a su alrededor. La gente que había en el mercado pasaba de largo, ocupada en sus asuntos, y nadie se fijaba en los dos hermanos, uno de los cuales era un bebé indefenso. Cada vez que el niño mayor se acercaba a la gente, preguntando si alguien quería quedarse al bebé, todo el mundo se mostraba impaciente por librarse de él. «¡Vete, chaval! ¡Ya podrías ponerte a hacer algo útil en vez de mendigar!» El niño se apartaba sin decir nada, y se dirigía a otras personas para recibir la misma respuesta. Ahora decidido a probar suerte con Elisa, que se había venido al mercado a comprar verduras y frutas. Mientras estaba junto a un mostrador, Elisa sintió que alguien le tiraba de la manga, diciendo algo que hizo que su corazón se encogiera de dolor. Elisa no podía presumir de tener una vida fácil. Tuvo su infancia, su adolescencia, su juventud, igual que los demás. Casi nunca tenía dinero, pero no se iba a desesperar por eso. Y menos cuando conoció a Jesús, un joven adinerado y muy simpático, quien enseguida se mostró muy ilusionado con la relación. Solo dos meses después le propuso matrimonio. Elisa estaba enamorada y tuvo la sensación de que sus sueños al final se habían hecho realidad. Por fin pudo conocer a un hombre, un hombre de verdad, que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por ella, incluso si se trataba de alguna locura. Jesús era de una buena familia. Sus padres eran gente muy culta. Su madre era médica y su padre profesor de la universidad. A pesar de su alto nivel económico, llevaban una vida muy modesta, lo que a Elisa le gustaba mucho porque, a diferencia de su esposo, no ganaba tanto. A menudo hacían escapadas, fuera de la ciudad. Se iban de picnic. A Jesús le encantaba llevar un estilo de vida activo y sus amigos compartían su manera de ver las cosas. Al principio la suegra se mostró distante con su nuera. Quería ponerla a prueba para saber qué persona era. Pero al final quedó satisfecha con la elección de su hijo. Oye, mi niño, tu mujer es un verdadero tesoro. Es sencilla, honesta y no es nada exigente. Por lo tanto, haz el favor, pórtate bien con ella. En nuestros tiempos no es fácil encontrar una mujer que tenga tiempo tanto para complacer a su esposo como para estar en el trabajo. Le dijo una vez la madre a su hijo. Antes de conocer a Jesús, Elisa prácticamente no había salido con nadie. Los compañeros de estudio parecían demasiado aburridos y cansinos. El primer año de vida familiar transcurrió para Elisa como un cuento de hadas. Su marido la admiraba y no deseaba otra cosa que estar con ella el mayor tiempo posible. Por su parte, Elisa trató de hacer todo lo posible para que Jesús se sintiera bien a su lado. Era buena cocinera y cuando su esposo volvía a casa, siempre le tenía preparado una cena caliente y recién hecha. Los días de fiesta y los fines de semana le mimaba con algún plato especial de la cocina de otros países del mundo y horneaba pasteles. Los amigos de Jesús no dejaban de admirar su vida familiar cuando les hacían visita a los recién casados. El orden perfecto reinaba por toda la casa y la mesa estaba repleta de platos riquísimos. Jesús ¿De dónde sacas tiempo para hacer todo esto? Preguntaban a Elisa y ella sonreía con timidez. No me cuesta nada. Para mí lo importante es que los dos estemos a gusto. Jesús también sonreía apoyando a su esposa y cuando sus huéspedes se iban, la besaba con cariño, agradeciéndole por ser tan buena anfitriona. Sin embargo, con el tiempo, una expresión pensativa comenzó a invadir el rostro del hombre y al darse cuenta de ello, Elisa empezó a sentirse ligeramente preocupada. Sabía que no tenía sentido intentar adivinar las emociones de otras personas y por eso decidió preguntarle a Jesús directamente sobre aquello que le tenía angustiado. Él le habló sin tapujos. ¿Tuviste un aborto antes de que nos casáramos? No. ¿Qué dices, hombre? A Elisa esa pregunta hasta le pareció ofensiva, porque Jesús era y seguía siendo su primer y único marido y después de la boda se había convertido en su primer hombre. A ver, ¿por qué dices eso? Preguntó Elisa sorprendida. Pues mira, llevamos casados más de un año, pero aún no has logrado quedar embarazada. He oído que esto les pasa a las mujeres que al tener su primer embarazo deciden abortar. Dijo Jesús. No pensarás que soy de esas chicas que han tenido montones de relaciones antes del matrimonio. Dijo Elisa con algunas lágrimas en sus ojos. No sé ni cómo se te ha podido ocurrir una cosa así. ¿De verdad sientes algo por mí? Esa fue la primera pelea seria de la pareja. Elisa terminó llorando con la cara en la almohada y no durmió prácticamente en toda la noche. Repasaba en su mente las palabras de su esposo que tanto daño le hicieron. Por la mañana Jesús le pidió perdón, pero de paso le propuso lo siguiente. Vayamos al médico, que nos examinen a los dos. Por si acaso, a ver si resulta que el problema lo tengo yo. Elisa se dio cuenta de lo difícil y desagradable que se le hacía a su marido al decirle estas palabras, pero le estaba agradecida por no haberle echado toda la culpa a ella. Pronto, los resultados del examen mostraron un resultado alarmante para la mujer. Tenía problemas con las hormonas, además de un montón de enfermedades inflamatorias sin tratar. El médico hasta se compadeció de ella. Teniendo la salud como la tiene usted, será mucho más sencillo adoptar a un niño que intentar quedar embarazada. No veo ninguna razón para seguir insistiendo con lo del embarazo. pues yo lo seguiré intentando. Quiero dar a luz a este niño que tanto tiempo estamos esperando. Estoy dispuesta a pasar por todos los procedimientos que sean necesarios. Se sobresaltó Elisa. El quedar embarazada y ver nacer a su propio hijo, cuyo padre sería el hombre que más quería, se convirtió para ella en una especie de obsesión que la persiguió durante diez largos años. Sin embargo, el milagro no ocurrió. Cansado de su matrimonio sin hijos, Jesús tuvo un amante que muy pronto quedó embarazada de él y ya no tuvo otro remedio que contárselo a su esposa. No perdamos más el tiempo, Elisa. Está claro que no puedes tener hijos y yo pronto voy a ser padre. Quiero que nos divorciemos. Quiero criar a mi hijo en una familia normal y completa. Compréndeme y perdóname. Durante todo este tiempo estuve esperando a que te recuperaras, pero no pudo ser. Creo que es hora de dejar atrás el pasado y vivir cada uno su propia vida, dijo Jesús y se encogió de hombros. Y así fue como Elisa se quedó sola. Dejó el apartamento a su esposo y se mudó a su antiguo apartamento de dos habitaciones en las afueras de la ciudad. Lo había heredado de su madre, pero su esposo se negó a vivir allí desde el principio. Al haber hecho unas reformas, Elisa se fue a vivir allí. Durante el tiempo que estuvo ausente viviendo con su marido, el barrio creció. Se construyeron muchos edificios e instituciones de todo tipo. Ahora ya no se podía decir que esa zona de la ciudad no tenía comodidades para vivir en ella. Pero esto no hacía que Elisa se sintiera más feliz. Se daba cuenta de su soledad y su incapacidad de tener hijos, que para ella era un fracaso personal. Incluso después del divorcio siguió recibiendo tratamientos por infertilidad. Nunca perdió las esperanzas de dar a luz. Pensó que podía criar a su hijo sola, igual que lo hacían algunas de sus amigas. Durante todos los largos años mientras estaba siendo tratada, Elisa no dejó de pensar en una sola cosa. ¿Cómo habría sido su vida de haber quedado embarazada y de haber dado a luz para que su esposo tuviera ese heredero tan esperado? Una vez que se divorciaron, Jesús consiguió un buen trabajo y su segunda esposa le dio dos hijos. La idea de contactar con un orfanato y adoptar a un niño que había sido abandonado perseguía a la mujer cada vez más a menudo. Elisa ya estaba dispuesta a dar ese paso que iba a cambiar su vida. Pero entonces fue cuando se produjo su encuentro con dos hermanos. Al inclinarse un poco hacia el niño, la mujer señaló con la mirada al bebé que seguía llorando y preguntó, ¿Es tu hermano? ¿Cómo es que llora tanto? Tiene hambre, respondió el niño con naturalidad. Mamá se ha ido, hace días no aparece por casa y Rodri no tiene nada para comer. Yo puedo comer un trozo de pan o macarrones, pero él no. ¿Dónde está tu padre? Le preguntó Elisa que ya apenas lograba contener las lágrimas. No sé, no lo recuerdo, respondió el niño, meciendo al bebé y de repente añadió, por favor señora llévelo a casa, es pequeñito, no necesita casi nada, basta con darle un poco de leche para que duerma varias horas seguidas. Nuestro Rodri es tranquilo, no es nada rebelde y solo tiene cinco meses, lléveselo, por favor. Elisa tardó en encontrar qué responder. Se daba cuenta de que lo mínimo que tenía que hacer era ayudar a estos pobres niños. ¿Pero cómo? Entonces oyó su voz interior que le decía, no los rechaces, su madre no los necesita, llévate a estos niños, si no, se quedarán en la calle y morirán o los llevarán a un orfanato y ya nunca más vas a saber qué ha sido de sus vidas. ¿Dónde está tu madre? A ella le va a parecer mal si una señora del mercado que no conoce de repente se lleva a sus niños, dijo Elisa intentando pasar a un tono más ameno. ¿Acaso a mamá le importa algo? El niño se encogió de hombros. Se pondrá contenta si alguien se lleva a Rodri. No para de berrear todo el día porque tiene hambre y mamá prefiere no ocuparse de él. Una vecina me dijo que con una madre así, tarde o temprano las autoridades de tutela nos la quitan y me da mucho miedo. Si a Rodri se lo llevan, seguro no lo volveré a ver, ¿verdad? Es lo que me dijo aquella vecina. Decía el niño mientras las lágrimas brotaban de sus ojos. No puede ser que nos lleven a distintos orfanatos a él y a mí, ¿verdad? Ey, no te preocupes con esas cosas, le dijo Elisa. Ya había tomado una decisión, pero quería asegurarse de una cosa. ¿Y dónde viven? Es que, ¿sabes? Creo que tengo que ver a tu madre como sea. Necesito pedirle permiso y si dice que no le parece mal, no solo me quedo a tu hermanito, te llevo a ti también. ¿Qué dices? Pues vayamos a nuestra casa. Puede que mamá ya haya vuelto. Las lágrimas en los ojos del niño se secaron y se puso a caminar con un paso alegre. Elisa llevaba en brazos al bebé que seguía berriando, pero ya estaba tan agotado del hambre y de haber llorado tanto que solo le salía un débil gemido. Olía a leche agria, trapos sucios y cuerpos sin lavar. Justo es como huelen los niños que pertenecen a familias así, pensó Elisa que sentía a la vez pena y rabia. La mujer siguió al pequeño guía y pronto llegaron a un sector privado donde solo había casuchas pequeñas que parecían todas iguales. La mayoría tenían paredes torcidas y vallas en ruinas. A pesar de que la mayoría de las casas tenían patios bastante grandes, Elisa no logró ver nada parecido a una huerta o a un jardín. Todo estaba cubierto por hierbas salvajes que en algunos lugares alcanzaban dos o más metros de altura. cuando el niño se detuvo frente a una cerca baja y toda rota, oyó un grito proveniente de una casa que tenía su puerta entreabierta. Pablo, ¿dónde está este trasto? ¿Qué has hecho con mi taza? Me llama a mí, dijo el chico estremeciéndose y entró corriendo en la casa. Un instante después, Elisa le oyó decir, Mira, mamá, está aquí tu taza, la tenía sobre la mesa, es que no te fijas. Está tu mamá malita y a ti te da pereza acercarle su taza, desgraciado, ¿dónde has estado? Le gritó la mujer y su voz sonó propia de una persona bebedora e histérica. Elisa no pudo seguir soportándolo y entró en la casa con el bebé en brazos. Estaba tan indignada por lo que vio que apenas se pudo contener para no reprocharle a la dueña el desorden que había en su casa. El ambiente era capaz de sorprender a cualquiera. Tan desolado y descuidado se veía. El color del suelo no se podía determinar debido a la gruesa capa de polvo que lo cubría junto con la alfombra medio descocida. Lo mismo pasaba con las cortinas, el mantel grasiento que cubría la mesa, las fundas del sofá y los sillones. A juzgar por el aspecto de los muebles, se habían comprado en los años 80. la placa eléctrica estaba cubierta de platos sucios. La cocina llena de envases de comida rápida, botellas vacías de cerveza y de vino. En el mismo suelo, al lado del fregadero que estaba casi negro, ya que nunca lo lavaban, se veía un trozo de pan lleno de moho y de moscas. Un hedor nauseabundo se olía en toda la casa. A Elisa le dieron ganas de taparse la nariz para no tener que respirar aquellos olores que jamás había conocido. —¿Y quién es esta? preguntó la dueña con voz de borracha, señalando a Elisa con el dedo. El rostro de la mujer estaba hinchado, como si hubiera estado bebiendo durante días seguidos. —Es eso seguro, pensó Elisa, viéndola a la dueña intentar poner una cara misteriosa de una manera torpe y sin mucho éxito. —Es... dijo Pablo y se quedó callado sin saber qué decir a continuación. Elisa decidió ayudarle. —Hola, buenos días. Quería verla para que pudiéramos hablar de algo importante. ¿Podría dedicarme aunque sean solo unos minutos de su tiempo? —¿Por qué no? No hay problema ninguno, respondió a la mujer con desafío y le entró Hipo. Luego miró a Elisa con un aire de complicidad. —Hablaría con usted encantada, pero no es el mejor momento. Hablaría con usted encantada, pero no es el mejor momento. No sé si me explico, dijo sonriendo. —Es que, ¿cómo se lo diría? —No me encuentro en condiciones de dialogar. —Entiendo, respondió Elisa con recelo. —¿Y no le hará falta algún medicamento o algo? La mujer enseguida se aferró a estas palabras. —Ay, pues sí, un medicamento siempre le viene bien a una. Pablito, escúchame, corazón. Vete, trae el medicamento favorito de tu madre. ¿Sabes cuál, verdad? Dijo y enseguida hizo una mueca de angustia. —Lo que pasa es que no tengo dinero para medicinas. ¿Qué hago entonces? —Ya sé lo que puede hacer, dijo Elisa luchando con la repugnancia que le daba aquel ambiente. Fue a la cocina y sacó una bolsa de café negro molido. Al haber encontrado, no sin dificultad, un recipiente limpio, un cazo metálico. Preparó un café y obligó a la madre de Pablo y Rodrigo a tomarse una taza entera. La mirada de la mujer parecía algo más despierta, pero al mismo tiempo se volvió afligida. —¿Y qué intenta conseguir haciendo que tome café? —preguntó la dueña tratando en vano de crear un ambiente natural. Luego se fijó en el bebé que estaba quieto y se puso a chillar dirigiéndose a su hijo mayor. —¡Pablo, acuesta a Rodri ahora mismo! ¿Cómo lo has dejado aquí tirado? —Por favor, no grite, le pidió Elisa, luchando con el deseo de abofetear a esa borracha sufriendo una resaca. El bebé está durmiendo. No vaya a ser que lo despierte con los gritos. Me da a mí que se quedó sin fuerzas por estar pasando hambre constantemente. El rostro de la mujer adquirió una expresión extraña, una mezcla de remordimiento y de pena, que muy probablemente sentía hacia sí misma. Pues es que siempre tiene hambre. ¿No ven qué condiciones le ha tocado crecer? Y la culpa es del Estado. Ni te da dinero ni te ofrece trabajo. ¿Cómo se supone que tengo que sobrevivir si no cobro ninguna ayuda ni nada? Elisa tuvo que quedarse en silencio unos instantes mientras que la mujer parecía desahogarse en su presencia. No era la primera vez que Elisa tenía que tratar con personas capaces de culpar de sus desgracias a cualquiera, menos a ellas mismas. Bueno, ¿de qué me quería hablar? Preguntó la dueña mirando a Elisa con curiosidad. Soy perfectamente consciente de sus condiciones de vida. Y si le digo la verdad me tienen sin cuidado, dijo la huésped. Lo que sí me preocupa es cómo trata a sus hijos. ¿Se da cuenta de que se los pueden quitar? Perderá la tutela y sus hijos acabarán en un orfanato. ¿Y qué pasa? Que me los quiten si quieren. Así me harán la vida más fácil, respondió la mujer con calma. Y no le da pena, preguntó Elisa tratando de llamar a la conciencia de su interlocutora. Pero a esta todo le daba igual. Anda, y yo, ¿es que alguien va a sentir pena por mí? Usted no tiene problema ninguno. La veo muy bien vestida, se ve que la vida le ha tratado bien. Y míreme a mí. Una expresión de indignación apareció en el rostro de la dueña. Ya sé que ahora mi aspecto deja mucho que desear. Pero de joven era tan guapa que usted no se lo puede ni imaginar. Cuántos hombres andaban detrás de mí. Todos dispuestos a casarse conmigo, pero yo siempre fui orgullosa. No quería casarme con uno cualquiera. Y al final, tanto elegir y para nada. Mi primer marido resultó ser un sinvergüenza. En cuanto supo que me quedé embarazada, empezó a engañarme. No traía nada de dinero a casa. Y encima empezó a pegarme. Y un día simplemente se fue. Sin más. Pasado un tiempo, recibí el certificado de divorcio por correo. ¿Se puede imaginar cómo me tuve que sentir? Acababa de dar a luz y me quedé sola, con un niño en brazos. Trabajé de enfermera en el hospital. Pablo era muy chiquito y se ponía mal. Por culpa de él tenía que estar de baja porque no tenía con quién dejarlo. Al final, me pidieron que renunciara a mi puesto por las buenas. Redacté una carta de renuncia, llegué a casa y me sentí más de caída que nunca. Miré en el frigorífico y vi una botellita de aguardiente bien fría. Pensé que me iba a tomar un chupito y olvidarme de mis problemas. Pero al final me quedé tan borracha que ya no me acordaba ni de mi propio nombre. Pues, al final no me di cuenta de cómo empecé a beber. Cada vez más y más y más. Elisa decidió no interrumpir a su interlocutora. Pronto supo que la mujer no volvió a encontrar trabajo y que llevaba varios años estando en paro. El dinero apenas le llegaba para lo más básico hasta que le ofrecieron un trabajo como barrendera. Y al aceptarlo no tardó en encontrar a alguien con quien pasar ratos agradables. Y tan agradables fueron que después de la siguiente borrachera de repente supo que estaba embarazada de su segundo hijo y no sabía siquiera quién podía ser su padre. Aquel día se quedó borracha hasta la inconsciencia y no recordaba ni con quién estuvo. Así es mi vida, resumió la dueña. ¿Y a usted por qué le preocupan tanto mis hijos? ¿Qué más le da? En realidad me los quiero quedar, respondió Elisa con calma. La dueña la miró sorprendida. Se encogió de hombros con indiferencia y asintió. Pues si los quiere quédeselos, pero que sean los dos entonces. Hombre, por supuesto que van a ser los dos, respondió la huésped decidida. La mujer se quedó pensativa. Pero una cosa, como comprenderá, no le puedo dejar a mis hijos así como así. Quiera o no, son sangre de mi sangre. ¿Qué me puede dar por ellos? O más bien, ¿cuánto? Me hará falta dinero para poder ahogar mis penas en el alcohol porque me quedaré sola. Se sorprendió por el descaro de la mujer, aunque en realidad tampoco había nada de lo que sorprenderse. Incluso en una situación así, estaba tratando de obtener el máximo beneficio para sí misma. Sabía que el Estado le iba a quitar a sus hijos de todas formas y encima sin pagar nada. En cambio, ahora tenía la oportunidad de ganar un buen dinero con este trato. Elisa se quedó un instante pensando y luego asintió. Está bien, encontraré el dinero, pero necesito que firme oficialmente la renuncia. No quiero llevarme una sorpresa cuando venga a hablarme de lo arrepentida que está. Tiene miedo de que le empiece a chantajear, sonrió la mujer. Debería preguntarle a mis hijos antes que nada, al menos al mayor. Es un niño muy listo, lo entiende todo, aunque no va al colegio. ¡Pablo! Se oyó un grito ensordecedor. Cuando el niño vino, la mujer señaló a Elisa con el dedo y le preguntó con una voz despreocupada. Mira, esta fulana dice que se los quiere llevar. ¿Irán con ella? Sí, respondió el hijo. Si nos dejas. Pero, ¿cómo no los voy a dejar si yo misma no tengo ni con qué vivir? Se indignó la dueña. Hagamos lo siguiente. Ahora mismo tampoco llevo dinero. Se lo traigo dentro de dos días. Durante este tiempo usted tendrá que firmar una renuncia. Vendré a por ella y a por los niños cuando esté todo. Como un anticipo, le dejaré algo de dinero que tengo ahora conmigo. ¿Le parece bien? Elisa puso un billete sobre la mesa y al verlo los ojos de la dueña chispearon con avaricia. Escriba un recibo en el que se diga que le he dado esta cantidad de dinero. Le pidió Elisa y la dueña hizo lo que se le pedía sin decir nada. Es un placer hacer negocios con usted dijo la mujer a Elisa con una voz lastimera y acompañó a la huésped hasta la salida. En el umbral Elisa se dio la vuelta y se dirigió a Pablo. Los llevaré a los dos, ¿de acuerdo? A los dos juntitos. Tengo suficiente espacio en mi casa. Irás al colegio y cuando Rodri crezca un poco le matriculamos en una guardería. ¿Me vas a esperar? Sí, la estaré esperando, susurró el niño sin poder creer su felicidad. Al regresar a casa Elisa estuvo sin dormir la mayor parte de la noche, imaginando a Rodri llorando en la oscuridad y pidiendo comida. La madre fracasada al haber recibido el dinero. Al final se preocupó por comprarle leche al niño y por primera vez desde que nació le dio de comer bien. Luego Pablo le dijo a Elisa que el bebé había estado durmiendo hasta la hora de cenar. Tenía su barriga llena, cosa que no le había sucedido desde su nacimiento. Elisa regresó tal y como prometió. Dos días después, una vez que preparó el dinero que le faltaba. no estaba dispuesta a renunciar a su oportunidad de ser madre. Era mejor hacer eso que dejar a los niños con su madre bebedora que podía hacer con ellos lo que fuera. La madre de los niños la recibió como a la mejor amiga. Hasta había limpiado un poco la casa. Sin embargo, a Elisa no le importaba lo que había hecho. Todos los pensamientos de la futura madre estaban enfocados en que pronto habría alguien que la llamaría mamá y su sueño por fin se iba a cumplir. Desde aquel día, tres años pasaron. Elisa iba conduciendo un automóvil en el que estaban sus dos hijos, Pablo y Rodrigo, llevando al último a la guardería. El niño ya no parecía para nada aquel bebé que lloraba sin parar como aquel día en el que lo vio por primera vez. Rodri tenía sus mejillas redondeadas y estaba lleno de salud. Pablo sentado a su lado tenía el aire superior propio de un hermano mayor. Rodri, el bolígrafo no se sujeta así. Mamá, ¿cuándo le vas a enseñar a escribir? ¿Y si se lo enseño yo ahora mismo? Preguntó Pablo con una sonrisa. Bueno, es una buena idea. Sé que lo vas a hacer genial. Dijo su madre y le guiñó un ojo. Le parecía gracioso y muy bonito el hecho de que Pablo siempre trató de apoyar a su hermano menor en todo. Y el pequeño se esforzaba por copiarlo. Incluso solían elegir la misma ropa y los mismos cortes de pelo. Cuando el exmarido de Elisa, Jesús, se volvió a encontrar con ella por primera vez después de que se convirtiera en madre de dos niños adoptivos, se llevó una enorme sorpresa. Elisa, pero, ¿tienes hijos? ¿Has decidido adoptar a alguien? ¿Y eso qué tiene de malo? Respondió su exmujer como si nada hubiera pasado. Siempre soñé con tener hijos. Ahora los tengo. Así que será mejor que te alegres por mí y por mi familia feliz. Jesús la felicitó sintiéndose incómodo y se marchó pensando que el destino a veces le trae sorpresas a uno. ¿Qué te ha parecido esta historia? Déjanos tu comentario y suscríbete a nuestro canal. Y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!